Este es un auto que va a entrar a SPL Se espera que tenga un buen número Vamos a grabarlo a ver que tal les va Vamos a grabar Ahorita lo van a revisar para ver la categoría en la que va a entrar Ya van a empezar a revisar el auto para ver en que categoría entra Estamos en el de los vuelos Tuning Fest En esta ocasión el SPL lo califica la NTSA Aquí vemos la caja acústica con su subwoofer de 15 pulgadas Alimentado por un amplificador Sion Al parecer de 3000 watts Aquí está la categoría fue de 2001 a 3000 watts Ya va a empezar la primera prueba Son dos pruebas de 30 segundos Pegó 159.11 Solamente se van a quedar con un solo tiro Tienen la opción de que sean dos pero se quedó solamente con uno Porque ese fue suficiente Para pegar los 159.11 Y con eso establecer un récord nacional en la categoría Pues felicidades Se llevó un récord nacional El competidor se llama o el carro está registrado a nombre de Sergio De Medic Auto